Hola. Puedo contarte un secreto. Hay algo que tengo que decirte. ¿Puedo confiar en ti? Déjame empezar por el principio. Se mencionó tu nombre. Van. Van a por ti. Y luego a por tu familia. Cuidado. ¿Te van a pillar? ¿Sigues preocupada? Una pesadilla se infiltró en sus vidas. Fue el mayor caso de acoso que he visto en mi vida. Ya verás cuando empiece de verdad. Cientos de víctimas. Mujeres, chicas, familiares. Demasiadas para entenderlo. Voy a ir a por ti. Te quitan tu identidad. Como alguien que se transforma. El acosador parece saberlo todo. ¿Qué pasa? ¿Y sabes qué? No te diré quién soy. Te haces una idea. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Te van a hacer daño? Es aterrador. Insegura, vigilada, como una presa. ¿Me permites guardar nuestro secreto? Estaba dispuesta a luchar por averiguar quién era ese acosado. Defenderme, hacerme fuerte. Pero ellos sabían que iban ganando. Y una palabra. Si no, te encontraré y te haré daño.